Hola amigos de Gol México. México sufrió pero logró vencer 1-0 a Panamá en la gran final de la Copa Oro 2023. Para el segundo tiempo México seguía buscando. La polémica llegó al 62 cuando parecía que Komen se iba expulsado, pero al final se cambió la decisión de manera increíble. La desesperación empezaba a llegar en el tricolor. Al 71 minutos Memo Ochoa salvaba su arco en un par de ocasiones, pero la presión rindió frutos y al 88 cuando Santiago Jiménez aprovechó un contragolpe para anotar el 1-0. A pesar que los canaleros se fueron con todo, el empate ya no llegó. Así, México logró su noveno título de Copa Oro y recupera la hegemonía del área, mientras que Panamá pierde su tercera final en su historia. Minutos aquí viene, buscando a Anderson, Anderson con la pelota, muy bien, Anderson, si me quedaría, viene a Panamá para el primero, pasa la muerte, coro, qué oportuno. El sol aparece en el fiel de México, partido y de vuelta aquí viene el Chaquito, el Chaquito, el Chaquito, el Chaquito, va a solitos, un showdown, el Chaquito le pegó. Chaquito, gol, Santiago, gol. Y ustedes es que sí. Vivo en esta él. De México. ¡Gooooooooooool! ¡Goooooooool! ¡De Santiago Jiménez! Contra Portal Medio gol se lo voy a dar yo, Aixón Álvarez que corta una pelota en el área de México al frente va el chaquijo una marca y gira y donde se entra aprieta tarde que uno a no poder corre y corre y corre con pelota al pie y busquera que salió al borde de la tía regeña le cruza con una grande como lo hacía el tata y la manda al fondo a los cordeles en 43 venen las trompetas suena el mariachi México lindo y querido acariciando una copa más México 1 Panamá 0 con imperio gol para el sol Cristian Santabal de la tía regeña siempre me gusta el mari para enloquecer a 80.000 espectadores en la ciudad de Ingrid para marcar un gol que puede ser otra vez el título de México para confirmar que el equipo más grande de la CONCACAF es, ha sido y seguirá siendo México lindo y querido pero en un partido durísimo contra Panamá y en un encuentro donde lo han tenido realmente complicado donde Panamá ha hecho un juego espectacular donde incluso este gol pues como queda la sensación de que tal vez se pudo haber evitado de que tal vez el juego estaba para los tiempos extra pero que salida más impresionante Panamá en ataque es una gran jugada la que hace Anderson por el costado de la derecha ingresa en el área en el área y a partir de ese momento hay una recuperación de pelota de la selección de México Edson Álvarez somos protagonistas realmente espectacular lo que hace el futbolista Edson Álvarez recuperando el balón a la mitad de Panamá en el propio territorio de la USA Marcos de la selección de México y escala observa como se desplaza el recién ingresado el jugador Santiago Jiménez que entró para eso que entró para marcar diferencia que entró como unas piernas frescas con aire para tratar de marcar diferencia recepcionó en el área el toro así de potente que hoy empezó a dejar en el camino a los agrinos colameños y ante la chique del guardioleta la coloca con pierna azul en el palo largo y hace explotar el estadio Sofi de la ciudad de Índigo México lindo y querido lo gana Ovasero y a falta de dos minutos para el final del compromiso pareciera que se quedará con su novena edición de la Copa Oro Andrés González el nuevo castillo como lo vieron en el comentario del grupo de Cristiano a mí me extraña cómo Panamá queda tan partido en un momento clave tenés que cerrar tenés que tener prácticamente un candado y esa línea de 5 ahí no puedes dejarle tantas armas tantas herramientas a un equipo que es tan veloz como es la selección de México hay otro elemento Eduardo el mano a mano de Jiménez con Harold Cummings creo que Harold Cummings no le hace falta no lo sujeta no lo jala porque ya tiene tarjeta amarilla y en el uno contra uno la velocidad de uno fresco y el otro excepcional vendrá Carasquilla va a tomar la pelota aproximadamente a unos 28 metros de marco que defiende el guardaveta México quiere hacer tiempo por donde sea ahí llega Mosquera le dice a Carasquilla que voy y le dice Carasquilla vaya y se va a ir a meter el guardaveta Mosquera es la última jugada del partido tiene un libre para Panamá el asunto el asunto es que el asunto es que me mochó le dice a sus compañeros nadie entra el área no quiero nadie en el área entonces tienen que salirse todos están todos al borde del área ya se cobra Braga el segundo Pablo Cabezazo señoras y señores hay falta de la porque no Mosquera ese gato la amarilla no termina todavía el partido tenía que hacerlo tenía que hacerlo el guardaveta Mosquera si no comete esa falta que fue una falta bastante decente lo cierto es que se venía el mexicano solo le muestro la tarjeta amarilla la amarilla del hendugo tope chichín a los presos santos vecinos tope chichín 51 minutos momento donde se viva el hendugo de Honduras suelga el silba lo indica que el partido el partido el partido el partido el partido terminó señoras y señores México 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 es el campeón de Rocoporo que suene como sea en cualquier momento en cualquier época México otra vez es campeón de condenado y el campo de pegar a Palabra por un acelerado y México el tri el verde los aztecas los que más han creado los que más han dominado la zona el más grande la verde que pensar la verde que va México es el campeón de la Copa por novena vez termina una gran final un gran partido y los aztecas cristian otra vez gozan disfrutan chilen acá que estamos unidos porque es para ellos casi que la costumbre los más ganadores los que visten de verde se llaman México y se acudir campeón y el abrazo de jubilo de los mexicanos en el terreno de juego los panameños que quedan rodeados algunos de las lágrimas de sus compañeros Carrasquilla que se lleva la camiseta al rostro Carrasquilla que llora Cubins que llora Panamá ha hecho una gran copa ahora una gran copa ahora ha hecho el cuadro panameño México lo pudo más en un partido que estaba para cualquiera y que lo adelantábamos por ahí del minuto sesenta y cinco setenta cuando decíamos el que hace un gol posiblemente se vaya a quedar con el torneo cuando más duele cuando más cuando tal vez menos espera cuando más tranquilidad hay que tener en esos últimos minutos Panamá estaba asustando a México Panamá era mejor que México y viene la acción de una recuperación de pelota espectacular de parte del jugador de Exxon Álvarez y comienza a escalar y comienza a avanzar para dejar de cara el gol al que entró justamente a eso al que muchos han criticado en México como es el caso del jugador Santiago Jiménez el hijo de Cristian el Chaco Jiménez que llega toma la pelota deja en el camino a la saga del cuadro panameño y luego con un toque de pierna azul la pone en el gol de la portería México lindo y querido otra vez chau 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 Gracias.